Hola, ¿qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto en una nueva edición de su noticiero Michoacán al día. Como todos los días, le estamos saludando desde aquí de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mi nombre es Cristian Bustos y como siempre lo invito a que permanezca con nosotros porque le tenemos preparada la mejor información. Y pues bueno, ¿qué le parece si arrancamos con las noticias? Aquí en Lázaro Cárdenas durante su visita al puerto, el embajador de China en México, Hyunjiaoki, así como el presidente del Banco Industrial y Comercial de China en México, Chengjongang, y un grupo de empresarios de esta nacionalidad, se informaron sobre las operaciones que se realizarán en la zona económica especial aquí en Lázaro Cárdenas, ubicado en la isla de La Palma, de la cual se tiene una conexión y los avances para su puesta en marcha, así como su perspectivas de desarrollo y las normas correspondientes para dar inicio con la consolidación de esta región. El embajador reconoció la importancia del establecimiento de las zonas económicas especiales, ya que harán una mayor apertura del comercio exterior, contribuyendo a que las economías de China y México tengan un crecimiento significativo. Además, expresó que China tiene plena confianza en la planificación que ha implementado México en relación a las zonas económicas especiales y que éstas resultarán fructíferas.